Voy juntando las manos ¿Para qué estoy trabajando? Vas juntando las manos Tu mano por mi hermano Tu mano es un regalo Acordate y desatalo Nos queda mucha vida La mucha que ha sembrado La gente que apostó por mi país cuando era barro Juntando las manos Uniendo pedazos Regando en cada paso Es a un flor que se llama dignidad Vas juntando las manos Vas dando tu trabajo Estás cerrando heridas que se curan con abrazos Tu vida es importante Y es bueno que la vivas Como si cada día fuera el último en tu vida Tu mano con mi mano vas Juntando las manos Nos queda poco tiempo Sin tu paso no llegamos Caminos recorridos Con un mismo destino Ver junto y saludable Este planeta en el que vivo Juntando las manos Juntando las manos Música Una mano en otra mano Una mano en otra mano Es un hermano más Una mano en otra mano Es un hermano más Es un hermano, es un hermano más Una mano en otra mano Es un hermano Junta Un hermano más Gracias.